Nosotros vamos con el abogado Francisco López Robles, él es el gerente de comercialización y de fiscalización de la municipalidad distrital de Punchana. Ustedes han tenido una reunión con los empresarios luego de esta especie de audiencia que hubo el día lunes, el día martes se hubo una reunión con los empresarios en la que manifestaban que iban a alcanzar un plan a la municipalidad para, digamos, que no les afecte el plan Sanahoria, un plan alterno. Finalmente, ¿qué es lo que facilitaron este abogado? Sí, buenos días. Bueno, lo que ellos plantearon es que el plan Sanahoria continúe, pero que no se cierre sus locales. Ese es el punto concreto que ellos han manifestado porque se estaría afectando a la empresa privada. Entonces, el municipio todavía no ha dado respuesta, pero ellos han propuesto que el plan continúe, pero sin cerrar locales a las 3 de la mañana. Pero, digamos que se estaría desnaturalizando entonces el plan, porque la idea es eso. Obviamente, el objetivo no es perjudicar a nadie, pero si ellos piden que no haya una restricción de horarios, digamos que no tendría lógica, repito. Claro, la posición nuestra es la misma, ¿no? Que consideramos que si se tiene que modificar, podría ser un poco más flexible en el horario, hasta las 4, digamos, ¿no? O un poco más o un poco menos. Pero eso de dejar abiertas las discotecas en horario de cierre, ya pues la esencia del plan Sanahoria, de la ordenanza, no tendría validez. Ahora, cuando usted me dice de ampliar, de flexibilizar, ¿sería viernes y sábado? Claro, naturalmente tiene que ser los fines de semana, porque durante los días, lunes y jueves, tenemos estudiantes, tenemos cantidad de colegios aquí, más de 22 colegios, si no me equivoco. Y los niños pues estudian. Y todas las discotecas que hoy están, no todas, casi el 50, 40% están a menos de 100 metros de los colegios, ¿no? ¿Y eso cómo se ha permitido? Porque eso no está prohibido, ¿no? Por ejemplo, recordamos que en esta reunión alguien mencionó, y se nos había pasado el tema de, por ejemplo, Fragata, que está al costado del colegio, literal, Generalísimo José de San Martín. ¿Cómo se ha permitido eso? Bueno, en realidad eso se ha permitido desde la creación de la empresa, ¿no? Eso ha sido hace muchísimos años. Ah, ¿hace como tres años? Bueno, era la anterior gestión, el tema de Fragata, no sé si es hace tres años o más, pero, por ejemplo, Cocobongo tiene más de 10 años, y también está al frente, a 20 metros de un colegio, ¿no? Entonces, claro, ellos han incurrido en algún momento en la norma, pero se ha modificado porque no podemos afectar al interés también privado, ¿no? De poder dinamizar la economía. Por eso se ha restringido horarios. Antes del Plan Zanahoria ya se había firmado un acuerdo de que ellos mantengan la seguridad del orden y la garantía de que no va a haber ruido el día de semana. Y los fines de semana ellos se van a mantener, pues, con seguridad privada, ¿no? Sin embargo, después de tantos incidentes fuera de las discotecas, se ha continuado con la aprobación de la ordenanza 07-2015, que es la 015-2015, 2023, perdón, sobre el Plan Zanahoria. Que la esencia, el espíritu de la ordenanza en realidad es el bajar el índice de accidentes, bajar el índice de asaltos, porque los asaltos se estaban conllevando a la salida de las discotecas. Ya era algo continuo que asalten fuera de fragatas. Sin embargo, ellos mencionan que no es culpa de ellos. Claro, ellos decían, por ejemplo, nosotros hemos puesto seguridad, decía, externa, incluso nosotros cuando nuestros clientes estaban muy evros, les guardamos su moto y hasta ahí termina nuestra seguridad. Ya de ahí para afuera es un tema más municipal o incluso policial, decían ellos. Es un tema ya que escapa de nuestras funciones o nuestras posibilidades, decía este empresario. Ya, pero eso, eso habría que analizarlo bien, porque, por ejemplo, un vendedor de drogas, yo ponía un ejemplo, ¿no? En un cierto sector, él vende drogas y él dice, bueno, en realidad yo no hago nada de malo, yo solamente les doy, ellos salen drogados y la chamba es de la policía, ¿no? En este escenario es, bueno, yo vendo licor hasta ciertas horas de la madrugada y ellos salen borrachos por culpa de ellos. En realidad, tendrían una responsabilidad que en el derecho penal se llama el tercero civilmente responsable, que es de dónde han salido las personas borrachas que quizás han tenido un accidente, quizás han sido asaltadas, ¿no? Que en este caso son las discotecas. Entonces, van a, ustedes por lo menos van a tratar de ser flexibles, como usted dice, de repente vamos a ampliar 4 de la mañana, los fines de semana, el hogar de la atención, pero el plan va a seguir en pie. El plan Sanobre, Marqués. De todas maneras, el plan Sanobre va a continuar, ¿no? Va a continuar el espíritu del ordenamiento, la seguridad y la tranquilidad del distrito, que es el interés superior de la población. Porque eso justamente, con eso quería terminar, justamente eso es lo que pide la población, seguridad. Así es, seguridad. Los empresarios, en algo tienen razón, ¿no? La seguridad también recae en la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional, nuestra seguridad ciudadana, pero la ciudadanía tiene que colaborar, pues, ¿no? Si yo tengo una discoteca, que yo estoy vendiendo alcohol y sé que de ahí van a salir ebrios, ya hay personas que toman hasta descontrolarse. Entonces, si yo no pongo un límite, ya nuestro distrito se va a convertir, pues, en un lugar bohemio, ¿no? Entonces, la esencia y el espíritu de la ordenanza no es afectarles a ellos, sino es controlar, mantener tranquilidad en el distrito, limpieza, ore, porque los borrachos también, las personas que consumen alcohol y a veces consumen, no a veces, casi siempre, drogas dentro de las discotecas, orinan afuera, defecan afuera en las calles, rompen botellas, entonces, eso ya empieza a contaminar el ambiente. Tratamos de que este plan zanahoria, si se va a expandir, es una decisión del Consejo Municipal, no es de comercialización. El Consejo, la única facultad que tiene, o el único que tiene la facultad de modificar, es el Consejo Municipal o mediante un decreto de alcaldía. Entonces, ellos podrían expandir el horario a cuatro de la mañana, no lo sé, estoy poniendo un ejemplo, pero el plan zanahoria, la esencia es que haya un horario de diga, señores, hasta aquí se acabó la fiesta, ¿no? Y ahora queremos descansar, queremos el distrito limpio, queremos controlado, queremos seguridad y punto. Entonces, es imposible de que se pueda derogar el plan zanahoria en estos momentos cuando estamos llevando bastante control. Gracias a Dios, nosotros, Mazusa nunca ha podido ser controlado, yo te hablo de Mazusa, no de la discoteca del centro, Los Rosales. Entonces, hoy yo acabo de venir de ahí, tenemos controlado en lo absoluto y tenemos ya identificado a todos los bares, quiénes son los propietarios y dónde están sucediendo algunos hechos ilícitos y estamos tomando las acciones. Con la policía estamos haciendo operativos todos los días en Mazusa, ¿no? En Los Rosales. Incluso recuerdo que el plan zanahoria se va a aplicar por un tiempo determinado, un tiempo limitado, creo que son tres meses, si no me equivoco. En realidad la ordenanza no pone el límite. Pero yo recuerdo que el alcalde decía que solamente se va a aplicar tres meses momentáneamente y bueno, esperamos de que luego de este tiempo determinado no vuelvan a lo mismo. O sea, me refiero al desorden. Claro, mira, el alcalde es el jefe de pliego, ¿no? Es la máxima autoridad del distrito en este momento durante cuatro años. Entonces, él, de acuerdo a sus atribuciones y los regidores que son fiscalizadores, pueden proponer este tipo de ordenanzas que son leyes que se crean, modifican o extinguen, ¿no? Entonces, si el alcalde ha mencionado que va a ser tres meses, bueno, pues los tres meses deberíamos trabajar todos intensamente para que ya la población tenga conocimiento de que si vuelvan a incurrir se va a volver a aplicar la norma, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti.